Hola, es importante clarificar un poco sobre el mundo de las competencias. Y hay que partir de la premisa de que hay una gran brecha entre la academia y el mundo real. Ese mundo fuera de la academia. Y es que este movimiento de competencias tiene una corriente que lo ha corrompido, que lo ha desvirtuado y es importante clarificar esto. ¿Qué implica? Que tenemos que contestar la pregunta, ¿Qué observaré en el mundo real si una persona que sabe ejecuta su saber? Así que vamos a ver lo que significa una competencia. Una competencia se define como una combinación de conocimientos, destrezas y comportamientos que contribuyen al desempeño individual, social o laboral. Esto implica que hay varias dimensiones, que no es meramente laboral con la labor de competencias, porque hay también destrezas sociales, hay una serie de competencias sociales relacionadas a la democracia que tenemos que trabajar. Y también hay una serie de competencias individuales como el de pensamiento crítico que tenemos que trabajar. Así que el mundo de las competencias va más allá del mundo laboral. Si uno lo ve, estamos hablando de que una competencia es la aplicación y utilización de un conjunto de conocimientos y destrezas que son necesarias para llevar a cabo con éxito funciones críticas en un entorno de trabajo o en la sociedad. Así que hay que definir cuáles son los elementos cruciales que describe cómo es que podemos levantar ese perfil de la persona que está viviendo ese mundo real. Para nosotros puede trabajar académicamente nuestro estudiante para que tengan ese tipo de perfil. Así que cuando miramos, las competencias a menudo sirven como base para crear estándares de habilidades. Deseabilidades son conocimientos y destrezas que especifican el nivel de dominio necesario para el éxito en el lugar de trabajo o en la sociedad, que implica de que no es meramente levantar ese perfil, no es meramente conocer ese comportamiento en el mundo real, sino que tenemos que ir pensando en niveles de ejecución de tal manera que podemos saber si una persona tiene o no tiene ese dominio de esas competencias. Y para traer un ejemplo, tú tienes programas y cursos que he visto que son bien vagos en términos de cómo redactan y trabajan sus perfiles y sus competencias y trabajan oraciones de este tipo con una competencia y que los estudiantes reflexionen sobre lo que han aprendido. Pero este tipo de frases es tan y tan amplio que realmente uno, si uno lo mira, pues uno puede entenderle que uno está reflexionando sobre lo que está aprendiendo en un contexto puramente estéril académico y no está relacionando al mundo real. Uno puede estar reflexionando sobre lo que ha aprendido de unos niveles de pensamiento increíblemente bajos y puede estar feliz con eso. Pero el mundo de las competencias en la educación es más que eso. Estamos hablando de un comportamiento fuera de la academia, fuera de nuestros salones y tenemos que dirigirnos a competencias que reflejen esa vida fuera del salón de clase. Así que lo que estamos hablando es de que las competencias tienen esa combinación de conocimientos y detrezas. Conocimientos se definen como información desarrollada o aprendida por experiencia, estudio e investigación. Mientras la destreza es el resultado de aplicar respetidamente una acción. Y esa combinación es lo que se está hablando cuando hablamos de competencias. Y dar un ejemplo. Los que me conocen personalmente saben que yo vuelo a aviones de control de moto. Que hay un radio de nuestro mundo de aviones de control de moto. Este radio, una persona puede describir este radio. Puede hablar de las diferentes funciones que tiene, las diferentes aplicaciones que pueden ejecutar para controlar un avión. Pero eso no implica que la persona que domine todo esto del radio pueda volarlo bien. Porque tú puedes tener una persona que domine todo, 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 sobre el radio. Pero cuando llega el momento de la verdad, choca. También tú tienes personas que pueden volar excelentemente bien. Y no saben por qué hay ciertas ejecuciones y cómo eso afecta. Así que tú puedes tener una persona que tiene buena teoría y que no tiene una buena práctica. Y tú tienes gente que tiene excelente práctica pero no tiene la teoría. Lo que estamos hablando es combinar ambas cosas. Que puedan conocer y explicar las cosas. Y a la misma vez ejecutar las cosas bien. Así que en este mundo de las competencias nos preocupa el comportamiento. Que es una reacción observable de un individuo con cierto nivel de dominio en una situación determinada. Así que para nosotros es importante presentar situaciones. Y medir niveles de dominio. Y observar cómo es que ejecutan de tal manera que podamos decir que hay dominio o no de esas competencias. Y naturalmente hay algo que es bien importante que surge cuando clarifiquemos ahí las competencias. Es las evidencias. Cómo es que podemos evidenciar de que la persona domina o no esa competencia. Y no meramente tener las evidencias claras que demuestren el dominio o no de una competencia. Sino cómo es de que uno pueda medir la ejecución de esa evidencia de tal manera que podamos distinguir entre un comportamiento flojo contra uno que sea de excelencia. Así que tenemos que poder distinguir entre una ejecución deficiente con una que es aprobada. Que es una ejecución correcta. Así que debemos tener claro ese perfil de la competencia. Debemos tener claro las evidencias que demuestran que ese perfil se está logrando. Y necesitamos niveles de ejecución de tal manera que podamos distinguir el que lo está logrando del que no lo está logrando. ¿Y para qué esto? Pues nosotros queremos desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes. ¿Y qué es la capacidad? Pues el potencial para realizar acciones mentales y físicas en diferentes tareas que van a realizar en el mundo. Pero de nuevo, para desarrollar esa capacidad, ese potencial, tenemos que estar claro en desarrollarlos con las competencias que se necesitan. Y tenemos que desarrollar las evidencias que demuestran en sí de que han logrado ese dominio de competencias. Y necesitamos desarrollar medidas de medición de tal manera de que podemos saber que se logró el desarrollo de una evidencia apropiada o no de esa competencia. Que en última instancia nosotros como educadores del siglo XXI tenemos que cuidarnos del virus, del tipo de educación del siglo XX. Y de ese movimiento peligroso dentro del siglo XXI tenemos que se preocupan solamente de una redacción, de unas acciones que existen en puntuarios y en descripciones de programas. Pero no está en sí trabajado uno con competencias que están validadas en el mundo real, está discutido, está acordado con asociaciones y expertos que están en el mundo laboral, que están en la sociedad. Que no han clarificado las evidencias correctas que pueden en sí demostrar que hay dominio. Y tenemos que cuidarnos de que no tengamos medidas claras que nos podamos distinguir entre una ejecución de esa evidencia de una forma deficiente contra una que está ejecutado de una forma admirable. Así que tenemos que clarificar todo esto y esto es lo que hace que el movimiento de competencias sea un movimiento de cambio profundo en la educación. Y en última instancia de eso es lo que se está trabajando con los cursos que estamos desarrollando. Son cursos de nuevas versiones que son parte del nuevo movimiento de la educación del siglo XXI.